hermanos bueno pues el día de hoy rumbo a cancún vamos a un viaje varios varios compañeros amigos hermanos y bueno ahorita estoy en el aeropuerto ya estoy esperando a que llegue Luisito Rey Fede y el Güero tremendo triple no bueno va a estar bueno va a estar chido va a estar emocionante va a estar divertido sin duda así que veamos que suceda y miren a quien me encontré bueno ya desayuné con ellos vean nada mas amigos que onda amigos como están hola eh amigo el Güero patrocinado hombre no se pone otra ropa que no sea la que le dan porque es codo no hombre este lo compre y esta la compre que vas a comprar tu la que no compre esta no es cierto pues bueno ya vamos a cancún mi pede llevamos eh aquí links para la fiesta güey llevamos 10 pomos cada vez pues la mochila a huevo yo traigo la malita pero maletas de puras jeringas para que pues no compartir aguja no cosas que no debes decir en un aeropuerto me puedo tomar una foto contigo que te pasa oye subete tu cierre mijo subete el cierre subetelo es que no sirve vamos a un viaje de negocios porque vienes así si que es esto es que yo si negocio trae la playera de balabun a que no sabes que que vamos a hacer durante el vuelo algo muy nuevo y novedoso cuando te duermas que crees que crees lo mas lo mas hilarante porque la gente no sabe que duermes acabo el güero acabo yo allá va Luis no ni se alcanza a ver no por ahí atrás donde veas como moscas ni mugre donde veas así como ese tornado de mosquitas ahí está Luis se pararon todos porque todos salen depende de a que donde te pares yo estoy aquí porque me gusta me esta comodo yo creo que eres tonto güero pero si fueras un poco mas vivo ya te hubieras parado y saldrías primero ya te estaria saludando desde alla afuera en este video tambien van a comentar donde esta chucho y que nosotros no rifamos eso no 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 ustedes si no aqui van a comentar osea especificamente el comentario va a ser pinche lapicito vale verga comparado con esta eminencia tu eres esa eminencia osea te van a comparar con lapicito a cristian con chucho a Luis con insisto y a ti con el niño perro a mi con jake no el felix felix con el niño perro a mi con jake a huevo el pinche niño perro va a salir ganando puta ahi viene el tuyo ya lo vi ya la cagaste si ya estan planeando algo puta mas ya estan viendo otra vez de mi no mas a mis ojos ya vayan al parecer se rumora que viene el señor rael y el señor cristian y en una de esas hasta se engalando todo esto con la presencia del señor termina yo creo que hay grandes posibilidades de que se reunan todos todos para el proyecto que estamos es una reunión anonima estamos yendo a otra terminal porque ahi esta el tapapi y del tapapi como te imaginabas que era Fede? me imaginaba que el Fede Lobo era una persona mas grande, fuerte, robusta y fornido con unos pechotes como luchador mas o menos te lo imagino asi y como lo ves no bueno es que me siento mas como delta bien bueno esta bien bueno pero no tan fuerte es que no esta tan fuerte es que uno lo ve en la camara ya me digo la foto porfa y plas de tantito Fede para que te veas una doda dale aprieta la no no señor si es un gusto conocer son geniales ustedes muchas gracias hermano encero es por muchos años mi vida mejor porque tengo esquizofrenia durante mucho tiempo estuve solo y estuve infectado de su tratamiento entre lo que decia el señor wheeze en 2014 y chistes de gamers y todo lo que él hacía y luego el federal out, él empezó apenas ese ataque que terminó volviéndose el güero de fútbol y bien variado el clásico Gabo que ahorita el cárter de los burritos así es hermano, muchas gracias hermano y mucho gusto que pasen un excelente día que se refiere al mundial y tú porque yo creo que en la vida se va a confundir con irra imagínate que hubiera dicho yo soy esquisito porque a veces me dan ataque y así se sacan córrale, córrale, córrale por favor un sañado este meme ahí durmiendo al lado mío roncando todos los días no, como crees hermano tú no roncas o si? no, nada más ya voy a llorar güey ya voy a llorar, si más me dicen si es cierto tal, bueno güey no tomando ya habló del alcohol, es el problema de siempre que no trae dinero, este es de 500 güey se despido la cartera pero en México dice tu con que pagaste Cristian? voy a pagar con tweets, recomienda este lugar está muy lejos, pero que no güey que no te alcanza con esos seguidores que debes de poner 15 te puedo hacer un live de mi ay no, que miedo defiende ese hermano animo eh, 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 eh madrosos aquí esa es mi rola ya llegamos aquí a la casa que está bastante buena si o no? aquí están, mira bienvenidos a mi mansión aquí vivo solo, tengo todo perro como ves mi Cristian? la gente que regresamos por acá, osea el crew es un proyecto que estamos haciendo y vamos a estar al lado del Cirque du Soleil efectivamente y pues primero Dios a levantar para levantar empezaron los putazos estás muy mamado güey no, no, no no, no, no no, no no, no y estamos esperando a que de la hora para irnos al lugar en donde vamos a ir a un lugar de jóvenes en donde toman brebajes asi que a ver que tal bueno pues me bañe, me dormi y miren miren nada mas puro oriundo Luis outpix cualquier cosa vamos a comer miren nada mas galleta del vuelo obviamente alfalta miren ya listo para ir a dormir bueno pues ya llego la camioneta que pidio Criss Cross gracias a quien? DC Tours wow el codigo cual es? el codigo es Eclipse muy bien, muy bien ojalá ya acabe este carro que va a ser un helicóptero al final llegamos we huevo que ese wey le habia abierto una no mames GARO 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 hoy mi cuerpo necesita de ti saber que la dosis perfecta estan tus caderas tu cuerpo es tu sonrisa en tu cabello y ese cuerpo que me eriza tu me iluminas como un sol GARO 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 bueno pues ya quedo asi casi duro y se levanto algo que ustedes igual lo saben es de mis grandes habilidades higiene y limpieza van a ver ahorita como dejo para que ya cuando todo se levanten vuelva a estar bien podamos dejarlo igual jajaja quedo? pero como quedo? limpio, como nuevo tranquilo como normal la neta yo nunca habia visto asi al señor federico dios pero te dieron una copita que no sabias de que era wey si bueno primero nos llevaron vengan a la barra vamos a darles una copita de no se que chingada y luego? y luego me dieron otras dos no se si en donde fue eso? y toma wey ya valiste madre entiendes la verdad no me hacía nada y luego la ultima ya cuando nos ibamos toma wey es que yo la neta estaba padre todo y ya estaban poniendo pues mas latinon y la gente esta aprendiendo y nos fuimos al mandala y otra vez 50 cent wey rap y dije ay no mames wey y luego regresamos al daddy pero pues ya estaba abriéndose eso y en eso wey yo estaba sentado un wey asi al lado y dice no mames este wey ya se va a vomitar y va contigo wey y volteo osea no se que vio va a auxiliar y te dio como papel o asi te dijo no 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 mira acá 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 no se que es ajá wey y luego ya pues yo me fui wey yo ya estaba no pues ya vamonos estabamos viendo si íbamos a dar un master no se que chines y ya estabamos comiendo burritos allá afuera Luis se fue a comer un burrito conmigo bueno me fue a dar mordidas si dame una mordida dame una mordida no te compro una no dame una mordida y ya estabamos ahi en eso veo al capon agarrando al fede wey te acuerdas de eso no? tu si no? osea tu fui yo no se como ya de pronto de ya vamonos ya vamos y al capon fue el que te metio a la camioneta wey se separo los burritos son un colapso mental de todos 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 el mejor antro fueron los burritos ustedes que ven si vienen a cancún esperense a los burritos bueno pues ya revivieron todos fueron los mariscos nunca morimos wey yo me levanté a correr a correr la cortina creo que hoy vamos a que? a jugar ajedrez no? que más vagabla esto no va a ser de matemáticas ya 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 oye estadística estuvo muy bueno ya y se ve porque no se cambio la playera se trae varias esto esta haciendo como lo esperabas? quien te hace falta aqui? el chema wey la chica del cruz linora elvia top ah el felix tambien obviamente minuto 3.43 se pone incómodo Fede porque no menciona tan peleados bueno alfante y yo pedimos lo mismo es pulpo chamuscado y cito su jicama torta de jicama a ver que tal a ver que tal esta vamos vamos todos a gozar dale gran el corazón venimos todos a cantar al ritmo de este reto y mueve la cadera y mueve tambien los pies y date una vueltecita o olvide a tenerles a huevos si no gracias wey cuantos ya hay? o siete machete siete machete pero mira nada mas no bueno señores el tremendisimo ah me suele si estan todos ya llego irra ahora si que pinche Pede vas a salir a jugar? no wey ya te dije que no pretanos tu balon te vas a aclarar de que somos gays otra vez pendejo presteme su play uno que tiene que estamos viviendo juntos y tengamos dos plays son gays? que significa eso? ven subete te voy a explicar y miren nada mas ay 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 creo que se va a huacarear al razo Luis que tal el antro bueno? bien bien vamos a ver la pelea de paqueado contra juan manuel marquez vamos en el infierno vamos en el infierno bueno podemos ver que se lo pasa pero dejen les digo lo que acaba de pasar Luis y a irra pues ya estaban bien dormidos y le dije a delta vamos vamos wey vamos ya estaba muerto el delta estaba balbuceando y de pronto dice no mames tengo que ir a mi no me la van a contar y se levantan que pedo? estos wey es que? que paso wey es que? despierto despierten y se avienta y se quedo dormido se lo cayo en el codo de Luis cayo en el codo de Luis se va a hogar ahi wey se esta acomodando no es peligroso que este asi wey asi las cosas asi las cosas buenos dias federico bueno pues nos estamos intentando levantar a Luis y a irra no mames esta temblando esta temblando esta temblando no wey no mames no Luis Luis tenemos que salir esta temblando wey esta temblando esta temblando no wey pero todo irra una porra eeey eeey hip hip irra ahora vamos con Luisito rey venga Luis venga Luis si se puede venga Luis esta tambaleandose wey venga venga Luis venga Luis venga venga no mames no mames lo va a lograr 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 si 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 creen que solo venimos nosotros no dos horas despues dos horas no pero ya llegamos miren nada mas miren nada mas miren nada mas la actitud maldita sea la neta la neta estoy muy sorprendido de que si vinieron yo pensé que por lo menos seis no iban fue un logro compartido tanto de ellos por venir como de nosotros por si levantarnos y el irra esta alla atras todavia ya mas chupala a ver bien o no estamos bien o no estoy un poquito cansado de las vidas que hemos traido pero ya te desplica y fijaria que estas aqui el que se anda entero sirva si si cabrón la vuelta 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 Estoy bañado en como que 30 mil pesos Pero fue una gran experiencia, estuvo bueno Rara pero mismo Rara, de esas veces Es típico que se caiga un chico en la madera Es el sonido de Puerto Rico ¿Cómo se le está pasando? Chau, a ver Mi Chucky Lozano parte de la peda de Playa del Carmen No puede faltar el Chucky Dios Esto se llama, te reto a... Yo soy muy hombre No se puede meter porque trae el grill y el najo Venga, quito, güey Véjeme, como siempre Por favor, méteme Véjeme, te siento un beso Este güey es el del pedo Estoy con Casey de Hermosillo Ya nos vamos Estoy con Germán Corrieron No, no, no Mira, Monse ¿Tú recibes a la gente si viene? Sí, a todo Bueno, pregunten por Monse Súper buena onda Es el deal Pero vengan con tiempo Porque si no, está lleno Siempre está lleno ¿Te lo pasaste? ¿Qué tal? Como tú te lo pasaste Perrón a LV Monse, gracias Monse 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 Todo fue increíble Nunca habíamos ido a un beach club de ese tipo Yo ya había ido a alguno Pero nada que ver con lo que ahí pasó Así, echándose Aquí a la cerveza, haciendo champaña Pasándola chido Y además, ¿saben qué fue lo padre? Había muchísimos mexicanos O sea, del 100% 90% eran mexicanos Entonces todos teníamos el mismo cotorreo Y era como Ay, ahora toda la música es gringa Los extranjeros que estaban ahí Están súper divertidos Porque era algo totalmente diferente A lo que ellos están acostumbrados Y bueno, ya Voy llegando a los Los talascos Muchachos, muchachos, muchachos Hola Hola, hola, amigos Íbamos de antro ¿Y qué pasó, güero? Pidió Christian Que fue el que pidió el taxi Christian, ya vámonos Es neta No, mames ¿A poco Luis va a ir, güey? No seas cabrón, güey Sí, va Nada más tenemos que comer Estos dos hombres Me han sorprendido Pero bastante Nosotros hemos salido Los mismos días A los mismos lugares, ¿no? Pero Estos hombres la han terminado Más tarde Más tarde Hola Ya, por fin hay música Decente ¿Qué? ¿Qué? Sí, gracias Y todos acá en el celular Burritos, burritos El de los burritos El de los burritos ¿Cómo te llamas? Micasio Micasio se pone acá afuera de los antros Que es 5 de la mañana Muy noble, señor Chameándole duro Para que vengan a los burritos Más ricos de Cancún ¿En qué se siente dar tanta alegría al mundo? Ja, 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 ja No sabes ni qué pedo va a dar Sí, güey, no, no, no Ya ¿De qué verga estemos aquí? Ya vinieron a decirme que me regalan una canción Ya, pedí del bebé Puro bebé Bueno, pues ya acabamos un día más Una noche más Todos vivos, afortunadamente ¿Un día más? ¿Qué te pasó ayer? No sé, no me despertaron ustedes, gachoso Sí, hija, hija Ay, tu madre Estabas en calidad así de muerto, bulto, todo Despertaste y todavía no estábamos, ¿verdad? No, no estábamos Terminamos como 6 de la mañana Llegamos a el oasis Con Tum Tum ¿Qué? Mira, yo estoy bien feliz Bienvenido Hoy somos menos Porque se enfermaron varios Gracias Bueno, ya vamos a entrarle dura a la comidita Miren, quizás se ve Nos salimos ya el último día Y pues nos quedamos aquí El Tum Tum Del Teyón, ¿no? Y todos se fueron Y ya, estuvimos aquí, comimos Creo que desde hace, ¿qué? En coro, ¿no? Cuatro horas Cuatro horas Y llega Tum Tum Pasé yo para ver qué onda Cómo estaba el movimiento Que se fue de pieza Ahí está, míralo ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo está el Cucumango, güey? Bien, verga, da ¡Eh! Al Cucumango Último día Le pasó lo que le pasó a Cristian ayer El güey se acostó un rato Todos se subieron al taxi Se fueron Pero este güey ya no dijo Ey, esperenme ¿Por qué se quedó dormido? Ya, quedó al taxi Y así dormido, güey, verga Yo lo voy a hacer Pues a los tenis tren Pues eso, bebé Te pasó lo que al Cristian Pero nadie se acordó de ti, bueno La verdad se acaba de ver ahorita, güey Estuvimos aquí haciendo a nuestras madres, platicando acá echando la plática y de repente, güero ¿Cómo pasó, güero? Es que estás dormido Ah, es lindo por mí, güero, qué malos amigos Pone Chris en el WhatsApp Güero, ¿en dónde estás, Luis? ¿en dónde estás y Alejandro? ¿Qué pasó, güero? Les importo a mis amigos Ah, el pinche, hermano Ya les voy a mandar una nota de voz Se los olvidó alguien aquí en la casa Güero, están preguntando por usted ¿En dónde están? Se acaba de despertar Un saludo a la cámara, güero ¿Qué onda? Ya vamos dejando la casa Ya nos vamos, todo quedó en buenas condiciones Increíblemente excepto, Christian Guerra, ¿me puedes explicar por qué ayer el güero se quedó? Están estaban muy cansados, ¿no? No me despierten, hagan lo que hagan Quiero dormir Pero güero no se acuerda porque estaba muy chiquito, ¿no? Sí ¿Qué dices de eso, güero? De nada, güero No puede ser vestido, con tenis, con la cartola en la bolsa Con Tommy y Delta vieron dos películas, güero Fueron a comer conmigo ahí al cuarto Vamos ahí echando el cotorreo Tom se paró, no sé por qué Fue al cuarto, güero ¿El güero qué hora llegó? No ha llegado, güey ¿Ahí está? ¿Cómo entró, güey? No sé, pues está cerrada la puerta, güey, con llave Nunca se fue, güey Güey, no mames, nunca se fue Vamos a despertarlos, güey Güey, se les olvidó Desperta ¿Y ve la hora? Ah, no, man ¿Qué es culero? Ahorita en la mañana le pregunto a Israel Oye, tenemos una foto de todos Ayer en Coco Bongo nos tomaron un chingo Pues bueno, despedimos todo esto Si ya nos valió todo el fin, pues que no nos valga ahorita El día pasado se desvanzó Mi desayunado Batalla la última ya Un honor Esta batalla con usted Cuídese mucho Se ha acabado Nos vamos Nos vemos luego Yo quiero agradecer mucho al gallo Quiso que no nos estafaran En varios lugares Nos ayudó ahí Nos llevó ahí al primer día de tour Creo que por ahí está en el video el gallo Yo quiero decirle al gallo que estoy seguro que él no me hubiera abandonado La pasamos muy bien Estuvo muy padre También agradezco al Salazar Que también es Los que están por ahí Sobrevivimos Lo hicimos Estuvo chido, estuvo bueno Cuídense mucho, muchas gracias A todos y nos vemos Bye